¿Qué es Flower Trip? Flower Trip es una banda conformada por Flor Otero y Germán Tripper, que soy yo. Cinco años de vida tiene Flower Trip. Ya es un bebé grande. Es la unión de dos personas que no solo se aman, sino que también comparten el amor por el arte y la música y a través de eso y de unos cuatro músicos que nos acompañan atrás, formamos Flower Trip. ¿Dónde estarás si te siento igual? Hoy te llevo en tus sueños, como aire crecerás. Si te vuelvo a encontrar, no vas a escapar de mí otra vez. La situación actual, sobre todo de las discográficas, es algo medio complicado para algunos. Creo que tanta tecnología, internet y qué sé yo, que estamos todos tan conectados y a la vez no estamos conectados en ningún punto. Creo que beneficia y que tiene sus contras también. En nuestro caso, le encontramos también una vuelta distinta, ya que nuestra discográfica es una discográfica virtual. Los primeros temas que hicimos, bueno, que arrancó grabando Germán y empezamos como Flower Trip, directamente uno los descarga de internet, no hay un disco en mano. Por lo cual ya hay un paso más, es como que se vuelve todo cada vez más simple, ¿no? A la vez siempre uno, bah, nosotros estamos medio chapados en la antigua y nos encanta comprar discos y seguir manteniendo esa industria, ¿no? Porque también es una forma de intercambio cultural, por ahí de repente acá no se pueden bajar algunos temas pagando, ¿no? Todo legalmente y entonces podés comprar uno de los discos, este, qué sé yo, es un poco de todo. Es ir mezclando cada cultura, cada artista, cada ideología también tiene que ver con eso.